Por casa de mi abuela construyeron un puente vehicular que destruyó la hermosa vista que tenía de unos jardines, que por cierto la misma estructura secó y desapareció. Dice que cuando hace mucho aire, el puente se mece un poco. El movimiento es casi imperceptible, pero que definitivamente se mueve. Al hacerlo, se escuchan gritos que vienen de una cámara elevada, un espacio hueco que quedó levantado a unos 5 metros del suelo. La primera vez que lo escuchó, pensó que se trataba de alguna persona en situación de calle. Para ayudarle, le pidió a uno de sus nietos que se asomara al lugar. Estaba a punto de llover, por lo que el joven salió corriendo de casa con una escalera de aluminio. La abuela lo había mandado con una bolsa de manzanas y galletas. Mi primo subió las escaleras y se asomó a la cámara. No encontró a nadie, pero sí halló una puerta bien cerrada. De un momento a otro, se soltó un aguacero y él decidió quedarse ahí hasta que pasara la lluvia. Solo se quedó atento al borde de la cámara, esperando que nadie pasara y se llevara la escalera. Volvió a hacer aire y con ellos se escucharon los gritos nuevamente, solo que en esta ocasión quedó muy claro que no venían de la cámara, sino del otro lado de la pesada puerta de metal. Cuando mi primo los escuchó, se asustó tanto que quiso bajar de inmediato. En un punto dio un mal paso en un peldaño, se resbaló y cayó al suelo. Por fortuna, no le pasó nada. Alejandro entró a casa de la abuela totalmente empapado. Había metido los pies en charcos, además de que había vuelto sin la escalera. Ella le cuestionó lo que había sucedido. Él le dijo que los gritos venían de un lugar tras una pesada puerta de metal. Tan pronto como cesó la lluvia, llegó una patrulla de policía que mi abuela solicitó. Después, un camión de obras de la ciudad. Al cabo de unas horas, alguien cortó el candado y abrió la puerta. Esta daba entrada a un largo y oscuro corredor que se iba haciendo más estrecho y más pequeño mientras más se avanzaba en él. Se llegó hasta el final, pero no se encontró absolutamente a nadie dentro. Tres historias para escuchar de noche. Tres experiencias reales que salen de los cimientos, que se esconden en las columnas, que viven en lugares ocultos dentro de las construcciones. Si ya te has preparado para no dormir esta noche, solo me queda pedirte que apagues las luces o que cierres los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. No se queden tan tarde. Dice mi cuñado que cuando comenzaron las excavaciones de aquella construcción en la que trabajó, las máquinas sacaron pesados bloques de tabique que aún formaban paredes. Ahí en donde quedaron los cimientos de la clínica había una casa entera derrumbada y bajo la tierra. El terreno antes de que comenzaran los trabajos no mostraba indicios de haber tenido algo construido anteriormente. Sin embargo, lo había, solo que no estaba a la vista. Uno o dos días después de que se dio aquel descubrimiento, comenzaron a suceder cosas extrañas en la obra. Para trabajar en la noche se instalaron una serie de lámparas que iluminaban todo el terreno. Eran nueve, colocadas todas en postes. Además, también había varios reflectores de piso y de pedestal. Rafael cuenta que la primera noche se apagaron todos los reflectores, pero lo raro fue que lo hicieron uno por uno. Primero los alrededores y luego el interior. La planta de luz se escuchaba encendida a lo lejos, sin embargo, toda la obra había desaparecido en la noche. Los compañeros que habían instalado el cableado se pusieron a buscar una falla. Sus lámparas de mano eran los únicos destellos que iluminaban repentinamente los castillos, las máquinas apagadas, los rostros de decenas de trabajadores que tuvieron que suspender sus tareas. Había una persona al fondo del agujero, pero por la poca luz que había y por las muchas sombras que se proyectaban por todos lados, no se podía apreciar bien su imagen. Llamó la atención de varios ya que, mientras las penumbras iban y venían, ella empezó a agitar una campana. Segundos adelante se logró la reconexión, se encendieron todos los focos, se iluminaron todos los espacios, todos los huecos en la tierra, los alrededores incluso, pero de aquella persona que se había visto bajo la superficie. No quedaba rastro. Eso de que todos los reflectores se apagaban por la noche, no fue un hecho aislado. Ocurría con tal frecuencia que uno de los compañeros de mi cuñado separó la instalación. Una serie de lámparas quedaron conectadas a la planta, las otras al alumbrado público. Es bastante peligroso quedarse sin luz mientras se realizan ciertas tareas de construcción. Aún así, era como si alguien arrancara los cables a propósito. Dice Rafael que eso de las luces solo fue el principio. La obra duró varias semanas, mientras tanto, no siempre se llamaba a los constructores a quedarse a laborar hasta la madrugada. Eran tareas específicas las que necesitaban fuerza de trabajo en horas extras. Generalmente a las 6 o 7 se terminaba la jornada, y ya no más eran unos cuantos los que permanecían a cuidar la obra. La campanita se escuchaba sonar a espaldas de los trabajadores, siempre a la misma hora, como si ésta anunciara algo. Cuando a mi cuñado le tocó quedarse, se llevó un radio y unas revistas para distraerse y pasar la noche en vela. Era su primera vez. Como sus compañeros ya habían comentado el hecho de que ahí espantaban, a Rafael le entró miedo de estar en una parte de la obra, a solas, desde que oscureció. Los guardias nocturnos no entraban a la zona de construcción, ellos se quedaban en la entrada, revisaban los alrededores, hacían reportes, se comunicaban con silbatos de un extremo a otro del terreno. Fueron ellos los que se dieron cuenta que las luces no solo se apagaban solas, volvían a encenderse después de unos 10 minutos, más o menos. Lo tenían registrado en sus bitácoras. Esa noche cuando se oscureció la obra, Rafael escuchó la campanita. Primero a lo lejos, luego acercándose poco a poco hacia donde él había atendido su catre. Por algún motivo, la radio seguía encendida, pero no las lámparas que custodiaban el perímetro. Entró un aire helado, acompañado de una sensación aterradora, como si de un momento a otro, hubiera dejado de estar solo. Según él, no se escuchaban pasos, pero se sentía que alguien se aproximaba. Inesperadamente, una figura humana, una sombra, una silueta oscura, pasó de una pared a otra, solo que no se movía como lo haría una persona. Los pies de esta rozaban el suelo y el cuerpo se movía en el aire como si el viento lo empujara. Al pasar del otro lado, desapareció de la vista de mi cuñado, sin embargo, se sentía que seguía ahí, en contra de la pared. El radio, dice él, de pronto cambió la música por estática. Rafael no estaba cerca del aparato, en ese momento se encontraba sentado en el catre, se levantó un poco y se acercó. La oscuridad no le permitía encontrar el botón de volumen o el de encendido y apagado. Treinta y tantos años después, aún recuerda las palabras y la voz que salió de la bocina. No se queden tan tarde. Las luces se encendieron repentinamente, el foco que pendía sobre un cable delgado en el techo, iluminó la pieza en obra negra. De un momento a otro se había ido la oscuridad y con ello la sensación de intranquilidad. Los silbatos de los veladores se escucharon a lo lejos, dando a entender que no había novedad. El resto de la madrugada estuvo tranquilo, solo fueron esos minutos de oscuridad. Siempre pasaba a la misma hora y solamente duraba unos momentos. Las obras avanzaron rápidamente, los demás trabajadores también conocían esa frase, no se queden tan tarde. Algunos otros la habían escuchado como un susurro a través de una pared, o del volumen de un murmullo por detrás de la oreja. Al término de la obra, desgraciadamente se contabilizó una muerte, justo cuando se le estaban dando los toques finales al edificio. Un joven cayó al vacío desde aproximadamente unos 20 metros, resbaló del borde de una de las escaleras de emergencia. Lo que dejó a todos con un hueco en el estómago y un horrible sabor de boca, fue que se supo que el fatal accidente había ocurrido en el lapso de tiempo en que se fueron las luces. Esa noche los guardias escucharon la campanita, momentos antes del fuerte impacto. 2. Lo que esconde la tierra. A mi padre lo llamaron mis tíos para que ayudara a demoler unas paredes de un terreno que compraron en Coautla. Lo tenían desde 2001, pero no fue sino hasta el año pasado que con un dinero ahorrado y casi obligados por la pandemia, se decidieron a construir, pero primero necesitaban deshacerse de lo que había antes en el predio. Semanas previas a que comenzaran a trabajar en el terreno, Lucila se fue a vivir con sus hijas a la vieja casa que había estado deshabitada desde que adquirieron la tierra. A sus alrededores había campos vacíos que seguramente algún día fueron fértiles, pero de unos años para acá, en ellos no queda nada más que hierba seca. Los vecinos más cercanos al terreno están a varios metros, en casas que no parece que estén del todo habitadas. Todo esto es importante mencionar, ya que, según Lucila, en la noche se escuchaban llantos en las proximidades, llantos que iban entre los campos y que luego se instalaban dentro del terreno. Para pasarse los días, a falta de energía eléctrica y por lo tanto, celular, internet y televisión, pero sobre todo iluminación en las noches, la señora se dio a la tarea de podar todos los pastos y hierbas crecidas del amplio terreno. Una semana después, cuando avanzó arrancando casi hasta el final del terreno, encontró un cuarto que la maleza había ocultado desde siempre. Lo escalofriante del asunto fue que, según cuenta quien lo halló, parecía que en él vivía alguien o lo visitaba alguien. Pero hay que empezar por partes, porque el descubrimiento fue tan siniestro como sorprendente. En primera, el pequeño cuarto estaba pintado de negro, los tabiques que formaban las paredes se hallaban cubiertos de una gruesa capa de pintura que en ciertas partes más bien parecía hollín, como si en el interior se prendiera un bracero de carbón o se hubiera dejado un fuego quemando algún objeto. El segundo detalle que Lucila encontró en esa pieza era que existía un pequeño sendero entre la hierba que le daba vuelta a la pequeña construcción y que iba hasta el extremo del terreno, en donde había un agujero cubierto por arbustos. Lo tercero y más escalofriante, era que en ese lugar había piezas de brujería, había pestilentes envoltorios, costales con animales muertos, botellas rellenas hasta el tope con aguas turbias y figuras fabricadas con ramas secas colgando del techo. A Lucila le agarró la noche examinando todo lo que había encontrado en el terreno. Sus hijas la esperaron toda la tarde del otro lado del predio. Volvió a la vieja casa guiada por las luces de las veladoras que ellas encendieron en cuanto se oscureció el cielo. Esa noche, según cuenta la señora, no se pudo quedar dormida. Por un lado le asustaba el hecho de que aún había un agujero en la pared. Por otro lado, le inquietaba saber que, mientras ella estaba con sus hijas en la propiedad, alguien había estado entrando y saliendo, haciendo brujería, y quién sabe que otras depravaciones o atrocidades. De madrugada se levantó y miró en dirección de aquel cuarto. No se veía nada entre tanta oscuridad, pero ella se temía que hubiese un par de ojos que la estuviera mirando de vuelta. Al día siguiente, desde muy temprano, salió a comprar bolsas de basura para vaciar el cuarto. Se llevó a sus hijas al mercado y en el camino estuvieron buscando tablas para cerrar la abertura al final del terreno. Cuando volvieron, encontraron que alguien se les había adelantado y había vaciado la pieza que la maleza ocultaba. No quedaba nada, solo el negro color de las paredes, y claro, restos y señales de que algo extraño había ocurrido en esa pieza. La segunda noche después del hallazgo, Lucila volvió a levantarse de la cama porque se le había ido el sueño, y se asomó por el agujero de la ventana a mirar hacia el cuarto, un poco entrada a la madrugada. Esta vez se sentía un poco más segura ya que pensaba que quien hubiese entrado al terreno se habría llevado sus cosas para nunca volver. Estaba equivocada. La luna iluminaba la tierra, el prado, los montones de hierba que entre las tres arrancaron, pero aún así, había oscuridad en el predio. A punto estaba de volver a la cama cuando vio que la luz de una vela o de una veladora se prendió al interior del cuartito. Esa llama no iluminó mucho, solo la entrada de la pieza supuestamente abandonada, y además, un rostro blanco, redondo, y sin una mirada en los ojos. Esa escalofriante visión le bajó la presión, la puso a temblar y a sudar. Lucila trató de asegurarse que la vieja casa en la que se había instalado con sus hijas estuviera bien cerrada, sin embargo, las ventanas no tenían cristales, y en una de las piezas, la última, había un agujero en el techo. Por lo que vio, le quedaba claro que habían estado acompañadas desde siempre. De mañana, visitó el final del terreno y el cuarto. Aún quedaba mucha hierba crecida y otra tanta que ya había sido arrancada, por sacar de la propiedad. El agujero estaba bien cerrado con tablas, tal y como ella lo había dejado un día antes. Si nadie lo había abierto, de seguro existía otro acceso, algún orificio en la pared o en la tierra. Lucila no había querido alertar a mis tíos, tontamente pensaba que podía hacerse cargo de la situación, sin embargo, cuando les llamó y les contó lo que había pasado, no tardaron en llegar. Se la llevaron de vuelta para la ciudad y planearon para el próximo fin de semana, comenzar a derribar para levantar la nueva construcción. Mi padre golpeó los muros de dicho cuarto. Él dejó entrar las máquinas, vio cuando sacaron lo que había debajo de la pieza. No solo salieron cruces de piedra blanca, también había lápidas bajo tierra, estatuas. Lucila regresó el día en que se llevaron el cascajo. Ella vio que, de entre todas las cosas que habían salido del suelo, había una cabeza separada del cuerpo. Era una estatua con un rostro redondo, blanco, espantoso. El mismo que la luz de una veladora había iluminado aquella noche. Ella revisó también las lápidas. Lo que le aterró más fue que, en un par de ellas, las que aún conservaban sus escrituras, mostraban una fecha de nacimiento y muerte que determinaba que se trataba de tumbas de niños. Las construcciones de aquella casa aún no están terminadas. Mi padre va de vez en cuando a revisar la obra. Él es ingeniero civil y le ayuda en lo que puede a mis tíos. Aunque él no cree en esas cosas, casualmente nunca ha pasado ahí la noche. Por más que le han invitado a quedarse, dice que es indiscutible la sensación de intranquilidad que llega al morir la tarde. 3. Los ataúdes Muchas construcciones públicas tienen túneles, piezas falsas, salas ocultas, corredores de emergencia, pasadizos, cámaras de seguridad. Se sabe que existen museos, oficinas de gobierno, bancos y hasta edificios de departamentos que cuentan con secretos en sus instalaciones. Mi tío y mis primos estuvieron trabajando en la construcción de una plaza comercial que se inauguró en 2005. Ellos cuentan que varias veces fueron a bendecirles la obra. Primero, porque los compañeros oían voces, además de que veían siluetas y sombras en lugares imposibles. Uno de mis primos jura que vio a un niño caminar sobre una viga alta. Solo él tuvo la oportunidad de verlo, pero todos escucharon minutos adelante la risa de ese mismo niño. Luego se vino la mala suerte, las herramientas cambiaban de sitio, se movían hasta los bordes y caían al vacío. Un arquitecto, por unos pasos, se salvó del golpe de un marro que cayó desde varios pisos de altura. La primera vez que les bendijeron la obra, fue un sacerdote a rociar con agua bendita las herramientas, los pisos y las estructuras. Dijo unas palabras, se tomó unas fotos con los compañeros y dejó una cruz colgada en una columna. Quienes han visitado o viven en la Ciudad de México saben de qué lugar estoy hablando. Una plaza comercial levantada sobre un sitio con una historia bastante dramática y oscura. A los pies de donde fue colocada la cruz, otros trabajadores instalaron un altar, una virgen y una urna de madera para colectar dinero y hacer una misa, porque entonces empezaron a ocurrir accidentes y no paraban. De los incidentes más extraños e inexplicables, uno de ellos ocurrió una tarde. Se escuchó una explosión en lo alto, no fue muy ruidosa, pero a todos los que estaban a ras del suelo en esa zona, les llamó la atención. Inmediatamente después empezó a brotar un líquido inflamable que se vertió sobre todos ellos. A uno de mis primos le cayeron gotas en los ojos que le provocaron una fuerte inflamación. Era gasolina lo que estaba bajando a chorros desde una parte elevada de la estructura. También cayó en el altar, mismo que se empezó a incendiar, ya que tenía una veladora encendida. El fuego empezó a esparcirse a los alrededores. Afortunadamente, mis familiares y sus compañeros reaccionaron de inmediato y se pudieron retirar, ya que, empapados de gasolina como estaban, hubieran ardido incontrolablemente. Dicen que costó trabajo mantener un altar en ese lugar. Una vez fue ese pequeño incendio, luego una máquina se salió de control y arrolló la pequeña vitrina con la que habían sustituido el altar. Según mi tío, de todas las construcciones en las que ha trabajado, esa fue la que más percances acumuló. Después de que una de las estructuras colapsó, no solo los trabajadores estaban discutiendo el tema de la maldición del terreno. Los arquitectos, los ingenieros, los encargados, todos guardaban en cierta medida algo de preocupación alrededor de la construcción. Hubo heridos y una persona desapareció. Después de ello, se tuvieron que suspender los trabajos cuando menos por un par de días. Solo uno de sus compañeros fue llamado a quedarse cuando todos se retiraban. A la hora de checar tarjeta de salida, mis primos, entre otros tantos colaboradores, vieron que entró un camión con ataúdes. Seguramente llegaron vacíos, ya que según ellos, se veían nuevos, recién adquiridos. De un inicio nadie sabía por qué los habían llevado o para qué habían servido. Simplemente cuando volvieron a la obra días después, ya no estaban a la vista. Chente, uno de los operadores de maniobras, el mismo que se quedó a laborar la noche del accidente, semanas después contó que le habían pedido que subiera los ataúdes al tercer nivel. Los acomodó en un espacio vacío a un extremo del edificio, a espaldas de un par de locales comerciales, mismo que fue tapiado con gruesos bloques. Ni mis primos ni mis tíos saben bajo recomendación de quién o con qué objeto específicamente se colocaron los ataúdes en ese lugar. Dieciséis féretros nuevos que supuestamente dejaron abiertos, encerrados entre cuatro paredes sin acceso de manera definitiva. No obstante, no hace falta echar a volar la imaginación muy lejos para entender de qué trató todo eso. Desde ese momento hasta que finalizó la construcción, se pudo contener el sinfín de pequeños accidentes, de recurrentes fallos y errores, de repentinas catástrofes que retrasaban la obra. Esto último que te contaré, no me lo dijeron mis familiares. Tengo amistades que trabajan en dicha plaza y muchos aseguran que en ese lugar, espantan, especialmente en el tercer piso. En las noticias han quedado documentados varios siniestros, accidentes desafortunados. Hay gente que piensa que las malas vibras, que los entornos cargados de energía perversa o negativa, atraen el desastre y la muerte. ¿Sabes de qué plaza estoy hablando? ¿Has sentido algo extraño ahí? ¿Te habías enterado de algo similar? Cuéntanos. Por esta noche ha sido todo, agradecemos a Sandra Castillo por compartirnos la segunda historia. Los demás relatos son anónimos y se han cambiado los nombres a petición de quien nos los hizo llegar. Nos escuchamos pronto, pero mientras, no te vayas sin dejar tu like y tus comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.